Existen múltiples creencias que pueden complicar el cuidado adecuado de nuestra salud, incluso se estima que 32% de los mexicanos recurre a prácticas como la automedicación o el empleo de remedios caseros. Frecuentemente se dice que consumir ciertos alimentos como zanahorias puede ayudar a mejorar nuestra visión e incluso prevenir el uso de lentes o enfermedades a largo plazo. La realidad es que nuestros ojos necesitan nutrientes esenciales que se obtienen de una dieta balanceada, una de ellas es la vitamina A, que se encuentra en la zanahoria así como en otros alimentos. Es natural que con el avance de la edad exista un desgaste en el cuerpo y que este se vea reflejado en aspectos como la visión. Sin embargo, es fundamental aclarar que no es normal ver mal. Si bien muchas de las enfermedades oculares se desarrollan durante la tercera edad, las personas no tienen que resignarse a perder la vista, toda vez que la ceguera o discapacidad visual pueden contribuir en la dificultad para caminar, así como en el riesgo de sufrir fuertes caídas y fracturas, sobre todo las personas mayores a los 65 años. En el caso de enfermedades como la presbicia o catarata, actualmente existen innovadoras soluciones que permiten preservar la calidad de la visión en esta etapa de la vida. Si bien un optómetra es quien se encarga de evaluar la agudeza visual y determinar el uso de anteojos o algún método de corrección de la vista, es importante complementar las revisiones con un médico especialista en oftalmología, quien determina el estado de salud de nuestros ojos a través de estudios realizados a profundidad. En México, la salud ocular no recibe la prioridad necesaria, por lo que 30% de la población tiene algún problema visual y a no conocer los diferentes especialistas de la salud que pueden atender sus ojos, se desarrollan enfermedades o complicaciones que pudieron haberse prevenido con un diagnóstico y tratamiento oportuno. Por ello, APEC, Hospital de la Ceguera promueve constantemente la prevención y atención oportuna sobre los padecimientos que pueden deteriorar la salud ocular, brindando servicios de salud oftalmológica con un destacado equipo de especialistas y tecnología de punta para el tratamiento integral de las enfermedades visuales.